Estamos con Paula Díaz del equipo Río Miera Meruelo. Este año le estamos haciendo un seguimiento especial. Nos encontramos aquí en Marín en una prueba de Cicocross de C2. ¿Qué tal te encuentras hoy, Paula? Bueno, pues bien. Recuperando un poco de la carrera de antes de ayer en Asturias y bueno, creo que con buenas piernas. ¿Y el circuito qué te ha parecido? Pues está muy trabajado. La verdad que el club de Marín ha hecho un trabajo bastante bueno. Está limpio, está bien trazado. Es técnico, duro y técnico. Entonces, a ver, creo que se va a ver espectáculos. ¿Y esta temporada, aparte de esta carrera, creo que también vas a correr las cuatro pruebas de la Copa de España? Sí, haremos todo el calendario de Copa de España y las demás UCI que hay en España también.